El mundo se divide por el respaldo a israelíes y palestinos. La polarización se acrecentó desde que el brazo armado del grupo islamista Hamas atacó a Israel y mató a más de 1.400 personas, y desde que el ejército israelí respondió con la racha de bombardeos más letal sobre la franja de Gaza en los últimos 50 años, los bombardeos que han matado a más de 8.000 personas. Veamos un recuento de algunas protestas del pasado fin de semana. Un pulso de las calles a las instituciones políticas occidentales. Miles de personas marcharon el fin de semana en solidaridad con los palestinos y siguiendo un cese de los ataques israelíes sobre la franja de Gaza. Una tregua para los gazatíes que resuena con firmeza entre los manifestantes, pero que los líderes mundiales ignoran. Hace solo unos días Canadá se abstuvo en una votación de la ONU que pedía un alto al fuego. Estamos escuchando a Justin Trudeau que se niega repetidamente al alto al fuego. Y así necesitamos que la población canadiense, que sabemos que no apoya el genocidio, necesitamos que la población canadiense salga, se organice y se una a nosotros. Desde Norteamérica hasta distintas ciudades de Europa. Esto es Madrid, un manto de multitudes con los colores de la bandera palestina. Y estas son las calles de Marsella. La sociedad civil europea desafía las prohibiciones de gobiernos como el alemán o el francés que intentan impedir las marchas pro-Palestina. Que los gobiernos tomen decisiones totalmente contrarias a los palestinos y a sus derechos no significa que la gente quiera decir lo mismo. Todo lo contrario. Hoy se está demostrando. Unas protestas que volvieron a sonar con fuerza en varios países árabes como Beirut, Irak o Pakistán. El domingo, 30 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en Israel publicaron una declaración instando a la comunidad internacional a actuar ante el incremento de la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de la Cisjordania ocupada, que dejan más de 100 muertos en apenas tres semanas. Del otro lado, miles de israelíes han protestado para exigir que los cerca de 200 secuestrados que tiene jamás sean finalmente liberados. Pero no todas las protestas son iguales. Algunos judíos, por ejemplo, se manifiestan en contra del Estado de Israel y varias acciones han sido violentas, tanto contra judíos como contra musulmanes alrededor del mundo. ¿Cuáles son los matices entonces de las protestas y también cómo son los apoyos a israelíes y a palestinos? Para discutirlo hoy en el debate, estamos en nuestro estudio con Lucas Dauria. Es profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle de Bogotá. Tiene una maestría en Teoría de las Relaciones Internacionales de la London School of Economics y sus áreas de interés son los Estudios Críticos de Seguridad Internacional. Desde Nueva York se conecta con nosotros Vanessa Hites, abogada de la Universidad de Chile, excoordinadora de Semana de Coexistencia en Chile entre Comunidades Judías y Palestinas. Y desde Bogotá estamos con Néstor Rosanía, periodista de Conflictos Armados, analista político y especialista en Medio Oriente. A los tres, gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Y a quienes nos están viendo y escuchando, les doy la bienvenida también a través de nuestras redes sociales, donde estamos como arrobafrance24-es. También estamos en nuestro canal de YouTube y en podcast, concretamente en Apple Podcast, Spotify, Deezer y Tune. Lucas, le doy la bienvenida a usted primero. Gracias por acompañarnos en el debate. ¿Cómo interpretar estas diferentes manifestaciones que ha habido alrededor del mundo a favor de israelíes y a favor de palestinos? Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia también. Bueno, la interpretación es un poco difícil, esencialmente, porque creo que muy probablemente lo que estamos viendo aquí es de nuevo una discusión muy particular sobre la naturaleza del antisemitismo y de los sentimientos en contra de los musulmanes en varias partes del mundo. De modo que yo creo que quizás la interpretación que debamos darle primero deba pasar por este tipo de conceptos, exactamente qué significan, qué clase de manifestaciones pueden ser entendidas como antisemitismo o no. Es que sobre todo lo digo porque me recuerda muchísimo lo que sucedió en el 2003 o 2004 cuando el rector de la Universidad de Harvard se manifestó en contra de unas manifestaciones estudiantiles en la universidad que luchaban por los derechos de los palestinos y había sucedido algo parecido. Ahora vemos un montón de líderes europeos que están restringiendo la posibilidad de la población civil de manifestarse en favor de Palestina, muy probablemente por miedo de que estas manifestaciones sean comprendidas o interpretadas por otros miembros del sistema internacional como manifestaciones en favor de Hamas. Entonces creo que quizás la discusión tenga que ir por ese lado y también creo que la discusión encaja de nuevo en un problema particular de seguridad internacional y de manejo de los refugiados y como siempre de derecho internacional humanitario y de los conflictos armados porque no sabemos todavía cómo lidiar con ciertas definiciones de qué es un conflicto, cuándo ocurre y esencialmente creo que esos son los puntos conceptuales básicos. Y precisamente partamos de esos puntos conceptuales como usted nos explicaba y ya nos decía que no es lo mismo apoyar a los palestinos y la causa palestina que apoyar a Hamas. Para seguir en esta misma línea de discusión le doy la bienvenida también a Vanessa Agites, gracias por estar aquí en el debate. ¿Cuál es la diferencia de los sentimientos antisemitas de los antisionistas, ya que las protestas también varían en este sentido? Yo creo que esa diferencia nos está haciendo mucho sentido en las marchas que estamos viendo hoy en día y precisamente por eso son problemáticas, porque estas marchas dicen ser antisionistas cuando verdaderamente lo que vemos son verdaderos nichos de discurso de odio y de violencia. Vemos por ejemplo el incidente del avión que llega al aeropuerto en Rusia donde turbas violentas van a acosar físicamente, amenazando con violencia física a ciertos pasajeros y vemos como esta delgada línea se va borrando. Entonces vemos, a mí lo que verdaderamente me causa mucha incomodidad es cómo se ha tomado este asignado de la libertad de expresión, en la cual yo creo fervientemente y me considero una liberal y abogo por el derecho a la libertad de expresión, como ciertos grupos han tomado la libertad de expresión para tergiversarla y transformar estas marchas en verdaderos nichos de discurso de odio y actividades de violencia. Y por ello creo que si hay una responsabilidad de las autoridades para controlar esas marchas, pero también hay una responsabilidad de todos los occidentes, porque se habló al principio de que esto son marchas por Israel, por Palestina, cuando verdaderamente estas marchas deberían ser marchas en contra de la violencia y en contra del islamofascismo radical. Entonces, si es que yo estoy abogando por Palestina y si es que yo estoy marchando por Palestina, también debería estar marchando en contra de jamás. Sigo entonces con Néstor Rosanía. Néstor, también gracias a usted por acompañarnos en nuestro programa. Vanessa, estaba diciendo que se está confundiendo en medio de todas estas protestas alrededor del mundo la libertad de expresión como las manifestaciones, como nicho de los discursos de odio. ¿Usted coincide con esa postura? No, completamente no. Tres cosas grandes. Lo primero, hablando de las marchas, son masivas. Lo que estamos viendo es un tema a nivel mundial que no se había visto hace muchos años. Yo creo que estas dimensiones no las habíamos conocido. E importante lo que tú mencionabas al principio. No solo se está manifestando gente, porque no todos que están ahí son musulmanes ni árabes. Son personas de muchos lugares del mundo, incluido Colombia, que no son de la religión, del Islam, no son musulmanes y están protestando frente al genocidio en Gaza. Pero importante, hemos visto videos de cómo judíos en Nueva York han dicho no en nuestro nombre y están protestando en contra del genocidio que está sucediendo en Gaza. Lo segundo, se ve la diferencia entre pueblos y dirigentes. Siempre se hablaba, por ejemplo, de los grandes estados y casi que se decía que todo el país pensaba igual. Estas marchas han demostrado que una cosa son los dirigentes y otra realmente lo que piensa y la sensación de la ciudadanía. Y tercero, frente a lo que decía Vanessa, históricamente Israel ha tratado de construir un discurso que es cuál? El que critica al Estado de Israel, el que critica el proyecto político, porque es un proyecto político al sionismo, lo gradúan automáticamente de antisemita y de tener odios a los judíos. Si ustedes escuchan, Vanessa, lo que acaba de decir es replicar ese discurso donde empieza a mezclar el antisionismo con el antisemitismo. Y eso era lo que decía que mucha gente le tuviera miedo salir a protestar. Hoy ese miedo se ha terminado y la gente lo que dice es que aquí no es un tema religioso, como falsamente lo dice Vanessa. Es que aquí estamos hablando desde un genocidio y una violación al derecho internacional humanitario. Estamos hablando del derecho, no de las religiones. Volvemos entonces sobre dos conceptos clave, Lucas, sobre los que le pido más precisión. ¿Diferencias entre antisionismo y antisemitismo? Para que aquí podamos debatir con calma estas diferencias y también las protestas que ha habido. Y a eso sumarle otra pregunta y es ¿qué pasa con la guerra entre Israel y Hamas que despierta tantos sentimientos en el mundo como pocas veces vemos? Bueno, pues siendo muy, muy básico, porque tampoco podemos hacer una historia como desde las dinastías de los hachemitas y demás sobre el asunto. Pero digamos que si vamos a diferenciar, de hecho es muy difícil realmente diferenciar entre antisemitismo y antisionismo hoy en gran parte porque sospecho que el Estado de Israel y en particular el partido que Netanyahu encabeza ha logrado efectivamente hacer que entendamos que las dos cosas son casi lo mismo o que son una especie de amalgama muy particular. Técnicamente ser antisemita es obviar a los judíos y ser antisionista es sostener que el Estado de Israel no debe existir, como por ejemplo hace Hamas. Hamas sostiene, el Estado de Israel no debe existir, punto. Eso es técnicamente antisionismo. O pues es un antisionismo muy básico porque también el antisionismo, o bueno, el sionismo es muy diverso, tanto que existe un sionismo muy de derecha, existe hasta sionismo verde, hasta sionismo feminista, existen muchos tipos de sionismo distintos. Pero todos, digamos, tienen en común una cosa. Queremos un Estado para el pueblo judío y ese Estado debe estar en ese lugar geográfico en particular que hoy en día es Israel y Palestina. Ese es como el punto básico ahí. Digamos que efectivamente hay una forma de entender la política de acuerdo con la cual es imposible ser judío si no quieres un Estado para ti mismo, pero pues eso no significa que no haya personas judías que habitan en otras partes del mundo que no estén dispuestas a declarar que lo que hace el gobierno que gobierna su Estado esté mal. Es decir, creo que es relativamente claro que lo que hace muchas veces el ejército de Israel está definitivamente mal, probablemente en términos morales, pero es otra discusión, más que todo en términos del derecho, como lo planteaba ahora Néstor Rosanía. Creo que en términos del derecho sí es posible decir que algo ahí está ocurriendo. Obviamente jamás también es probablemente culpable de varios crímenes en contra de las convenciones de Ginebra y el Estatuto de Roma, pero pues creo que la cosa tiene que ser un poco más mediada. Yo, por ejemplo, sostengo que no es una buena idea mezclar antisionismo y antisemitismo. Es decir, yo creo que es posible sostener, aunque eso suena muy extraño, pero es conceptualmente posible sostener que el Estado de Israel no debería existir. Por supuesto que debe. Ahora lo dejo un poco claro. Debe estar ahí. Palestina también. Y al mismo tiempo también es posible no ser antisemita. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy particular. Hay una filósofa muy famosa que es Judith Butler. Es una filósofa americana que es profesora en la Universidad de California en Berkeley. Butler fue muy famosa en los años 90 por estudiar el género y después transitó a estudiar asuntos de ética y de política. Butler es judía. Toda la familia de su mamá murió efectivamente en los campos de concentración, pero ella sostiene que, a pesar de ser judía, ella no puede estar de acuerdo con las cosas que hace el ejército de su país. Entonces, pasa. En esa misma línea es la protesta a la que se refería Néstor, que, por ejemplo, en la estación central de Nueva York, en Estados Unidos, el grupo llamado Voz Judía por la Paz, que son judíos. Ellos se declaran antisionistas y estaban afirmando, como lo dijo Néstor, no en nuestro nombre, rechazando los bombardeos del ejército israelí sobre la franja de Gaza. Vanessa, ¿cómo entender estas expresiones por parte de judíos? Yo creo que hay mucha... La gente no entiende muy bien la diferencia, pero lo voy a poner de esta forma. Si es que alguien se llama a sí mismo antisionista, si es que alguien es anti-algo, tiene que entender lo que es ese algo. El sionismo es el derecho de autodeterminación del pueblo judío, que es un derecho que asista a todos los pueblos. Ojo, también le asiste ese derecho al pueblo palestino. Yo me considero una persona sionista y pro-palestina, porque creo en el derecho del pueblo palestino no solo a autodeterminarse, sino que creo en la máxima realización ética, física, material y espiritual del pueblo palestino. Y creo que ambos movimientos son necesarios. Yo no puedo creer en la autodeterminación del pueblo palestino sin también creer en la autodeterminación del pueblo judío. Y si yo le estoy negando ese derecho tan intrínseco a un pueblo, el derecho de autodeterminarse, no puedo sino estar en contra de ese pueblo. Si yo estoy diciendo que no tengo nada contra los judíos, pero no estoy de acuerdo con que se autodeterminen, es como quitarle el mar a un pez. Es como estoy de acuerdo con el pez, pero no estoy de acuerdo con que tenga agua para vivir. Ahora, que yo critique las acciones del gobierno de Israel no me hace ni antisemita ni antisionista. Yo puedo perfectamente criticar las acciones del gobierno de Israel de la misma manera que critico todos los días las acciones del gobierno de Chile, que los americanos critican las acciones de su gobierno americano. Y los propios israelíes en Israel critican las acciones de su gobierno. Y nada de eso te hace, dentro de ciertos límites, no te hace ni antisemita ni antisionista. Entonces, tratemos de diferenciar un poco la crítica al Estado de Israel por el antisemitismo o el antisionismo. Eso es el punto número uno. El punto número dos es que me gustaría reiterar cómo creo que es la verdadera responsabilidad que tenemos desde Occidente de exportar un modelo de paz que pueda servir al Medio Oriente. Porque si es que estamos viendo estos niveles alarmantes de violencia en Occidente, donde muchas personas, como dijo Néstor, ni siquiera tienen relación ni a una independencia judía ni palestina, y vemos niveles tan exacerbados de violencia, ¿cómo podemos esperar que en Medio Oriente se llegue a un entendimiento? Entonces, ya muchas voces, especialmente voces intelectuales, académicas, que dejen dicotomías básicas y falsas, que no tomen una posición intelectualmente deshonesta, de abanderarse por un lado u otro. Intentemos hacer un trabajo en conjunto. Yo en el 2016 tenía una organización palestino-israelí que junta familias tanto palestinas como israelíes que han perdido familiares en la guerra. Y estas personas buscan ver sus duelos en conjunto, lo que me parece que es algo necesario con lo que está ocurriendo ahora. Y creo que las voces en Occidente deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en promover el entendimiento, el reconocimiento mutuo y una paz, más que promover discursos de odio. Y un último punto. Efectivamente, Néstor, esto sí es un conflicto religioso. Cuando uno se ve las personas de jamás pertenecientes a este grupo yihadista, terrorista, islamo-fascista, cuando ellos se van a inmolar, de partida entiendan que para inmolarse uno tiene que tener una ideología muy implantada y de un nivel religioso muy desarrollado. Cuando ellos se van a inmolar y están dispuestos a verificar su propia vida con tal de masacrar a otras personas, ellos gritan dos palabras. Allah Akbar, Allah es grande. Ellos no dan la liberación de Palestina, ellos no gritan por el pueblo palestino, ellos tienen una ideología fanática religiosa en la que piensan que para inmolarse mismos los van a esperar 72 vírgenes en el siglo. Y eso es un honor y se celebra. Esto sí es un conflicto religioso, porque si eso no ha sido territorial, se hubiera resuelto hace mucho tiempo. Israel, luego de la guerra del 67, en donde captura toda la península Sinaí, es un territorio tres veces más grande que Israel, tres veces más grande que Israel, le dice a Egipto, Egipto, ¿me firma la paz y te devuelvo el territorio? Te firmo la paz y me devuelve el territorio. Listo, Israel firma la paz con Egipto el 79. Luego, en 94, paz con Jordania. Jordania, si te doy el territorio y me firmo la paz, te firmo la paz. Luego de 80 años de una negativa de paz, Israel se dio cuenta que podía firmar tratados de paz con países árabes. Y es por eso que hasta ahora Israel tiene tratados de paz con Egipto, con Jordania, con Marruecos, con Bahrein, con Emiratos Árabes. Y ahora estaba a punto de firmar un acuerdo con Arabia caudita. Y esto fue precisamente lo que Irán no pudo soportar. Y ese es un poco el contexto en el que surge este conflicto. Entonces vemos que por una parte Israel ha estado dispuesto a entregar todo, menos mi propia existencia. Esto no es territorial, esto es un conflicto 100% ideológico y religioso. Usted afirmaba, Vanessa, que la violencia ha sido alarmante en todo el mundo, ya que ha habido actos en contra de judíos y en contra de musulmanes a lo largo del planeta. Uno de los más destacados, por lo menos de los últimos días, Néstor, fue el que ocurrió en la región rusa de Dagestán, donde miles de personas en una región dominantemente musulmana fueron al aeropuerto a esperar el 29 de octubre el arribo de un avión desde Israel y persiguieron a las personas para mirar su cédula o su identificación, perdón, de ciudadanía en la que miraban si eran judíos o no para poder retenerlos. ¿Usted cómo concibe entonces estos actos en los que se pasa de la protesta en esta causa pro-Palestina a un acto ya de violencia explícita contra las personas? Dos cosas rápidas. Lo primero, Vanessa sigue con la narrativa muy pro-israelí de que esto es un conflicto religioso. Evidentemente no lo es, porque si nosotros abrimos el espacio a decir que es un conflicto religioso, empezaríamos a hablar de un conflicto bíblico y de categorías de pueblo elegido, de tierra prometida, que hacen relación a una sola religión tan respetable como lo es el cristianismo, el budismo, el hinduismo o cualquier religión del mundo. ¿Qué ha dicho Naciones Unidas? Las religiones no pueden ser creadoras de derecho. Aquí lo que tenemos que hablar son de resoluciones de Naciones Unidas, como la 181 del 47, cuando ya ni siquiera quieren llegar a ese punto, de la resolución que pedía el regreso de la población que fue sacada a sus territorios para la construcción del Estado de Israel. Ese tipo de resoluciones son las que tenemos que hablar, no si estamos hablando de un conflicto bíblico que no es así. Puntualmente, y es del derecho internacional que se ha dicho, esto es un conflicto de ocupación, categoría que la da Naciones Unidas y hablamos de un conflicto propio del siglo XX producto del colonialismo. Entonces abrir esto a temas religiosos, evidentemente es un hierro, pero también tiene un mensaje muy político. Lo segundo, lo que tú preguntas, estas imágenes de la persecución a gente que venía del vuelo de Tel Aviv, pues evidentemente se está explotando esto hacia los dos lados. Por un lado, hacia los antisemitas, que hay muchos en el mundo. Recordemos que el antisemitismo no se restringe ni siquiera al fascismo y al nazismo. Los judíos han sido perseguidos durante siglos, pero fue por sobre todo y enfocado en Europa, ni siquiera fue en Medio Oriente. Terminaron huyendo de todo ese antisemitismo y terminaron llegando a lo que hoy se conoce Israel, fue producto de la persecución europea. Y esa persecución también se está dando, recordemos que Stalin también era un antisemita declarado, odiaba a los judíos. Y esto, y lo que hace Netanyahu con todo esto, con los pronunciamientos que él dice que hay que exterminarlos, que son animales humanos, etcétera, etcétera. Ese lenguaje violento y agresivo, pues del otro lado también lo recogen y el antisemitismo obviamente vuelve y florece, que hay mucho en el mundo y que tantos años que se ha luchado para que eso desaparezca y está ahí. O sea, es gravísimo. Y el otro lado, la islamofobia, ¿no? El islamismo radical y toda esa narrativa, pues obviamente eso exacerba y cuando uno ve las redes sociales, ese mismo discurso que habla Vanessa, pues genera más odio y genera de lado y lado, desde los que son antisemitas y de los que se consideran, digamos, islamofobos. Entonces, es muy grave la situación de los dos lados. ¿Y en qué sí estoy de acuerdo con Vanessa? En que hay que desescalar esto porque es muy grave la persecución. Vean que esa persecución no se está dando en Medio Oriente, se está dando en diferentes partes del mundo, para los dos lados. En medio de todo esto hay algunas cifras de países como Estados Unidos y Francia. Francia, por ejemplo, explicó que desde el pasado 7 de octubre han aumentado en un 500% los ataques antisemitas en ese país, mientras que Estados Unidos afirma que los ataques contra los judíos ahora son el segundo crimen de odio más cometido después de los ataques contra las personas afroamericanas y que aumentaron los actos antisemitas y también los actos antimusulmanes y antiárabes en general. En medio de este contexto, Lucas, para usted, ¿esto es o no un conflicto religioso o se trata de un conflicto de ocupación, como lo menciona Néstor? Esa es una pregunta muy difícil. Yo, en el fondo, creo que llamarlo exclusivamente un conflicto religioso quizás sí es un error. Eso no significa que no lo sea. Quizás lo hemos convertido en esto. Quizás siempre lo fue, pero limitarse únicamente a la interpretación religiosa del conflicto creo que sí es un error. Sí, definitivamente es un conflicto también por la tierra. Sí existían, bueno, esta historia ya los tres, los cuatro, la sabemos, que es el asunto de la declaración Balfour, de los acuerdos de Oslo, de los acuerdos Sykes-Picot. Es decir, existen unas promesas incumplidas por parte de las anteriormente grandes potencias coloniales de Europa que le habían prometido una tierra tanto a los pueblos árabes como a los pueblos judíos en Europa. De modo que sí existe un problema por la tierra. Si el problema con la tierra se ha imbricado con el asunto de la religión, ese es un asunto que también se puede discutir. Pero que sea solo una cosa o solo la otra, quizás no tanto. Entonces, me cuesta mucho trabajo honestamente tomar partido sobre el asunto, porque creo que es innegable que la religión sí es un factor. Si vamos a discutir también cuál es la capital que debería existir para el Estado de Israel y para el Estado palestino, pues es que los dos quieren la misma tierra porque tiene una importancia simbólica para los dos. De modo que la religión sí juega un factor. Ahora, limitarse únicamente a que esto, ah, es que esto es un conflicto religioso y tal, quizás creo que estoy más de acuerdo con Néstor en que esto sí puede ser una interpretación un poco sesgada. Quiero entonces que nuestros tres panelistas nos expliquen qué pasa con este conflicto histórico que despierta tantas diferencias alrededor del mundo. Y también volviendo a mencionar, así como los ataques antisemitas han aumentado, también en Estados Unidos, por ejemplo, hay un caso que conmocionó al país y es el de Joseph Suba, un hombre de 71 años que mató a un niño de seis años e hirió gravemente a su mamá por ser musulmanes. Él en este momento enfrenta un proceso judicial en el estado de Illinois. Vanessa, le quiero preguntar, ¿qué pasa con este conflicto que genera no solo protestas, sino también acciones de odio? En primer lugar, yo creo que no es difícil y no es complicado condenar acciones de violencia, vengan de donde vengan. Como dije, desde Occidente creo que más que abanderarnos con eslóganes vacíos, que muchas veces no sabemos ni siquiera qué significan, creo que tenemos que estar del lado de poder aportar. Y si es que hay una acción que va a generar islamofobia, se condena transversalmente, sin trivializar los horrores. De la misma manera que se debería condenar el antisemitismo y cualquier manifestación de odio a cualquier disidencia sexual, a cualquier minoría étnica, a cualquier minoría religiosa, y eso se tiene que decir transversalmente y espero que no haya problema con eso. En segundo lugar, cuando digo que no es un conflicto territorial, no digo que las partes no quedan territorio. En el territorio hay suficiente espacio para dos pueblos y para dos naciones, como se ofreció en diversos tratados de paz, por ejemplo en la histórica oferta que se hizo en 2008, en donde se ofrece Jerusalén del Este como capital palestina y todos los territorios que de hecho se están viendo ahora, y siempre la respuesta ha sido un tajante no. Entonces no es que no hay un componente territorio, sino que el odio y de dónde sale el ataque no provocado el 7 de octubre es religioso. Si vemos la carta fundamental de Jerusalén, dice claramente Israel existirá y continuará existiendo hasta que el islam lo destruya como ha destruido a otros. Entonces esto no es ni por un kilómetro más o un kilómetro menos de territorio. Si es que fuera así ya se hubiera solucionado, porque Israel está dispuesto a entregar territorio por paz, lo que no está dispuesto, y está dispuesto a compartir el lugar, lo que hay suficiente espacio para dos pueblos y dos naciones, lo que no está dispuesto es acceder a tu lugar y a permitir una masacre como la que vivimos el 7 de octubre. En medio de eso usted ha reiterado, y discúlpeme la interrumpo, usted ha reiterado un concepto que muy brevemente le pido que nos explique qué significa para usted islamfascismo. ¿Qué significa el islamfascismo? Jamás es un grupo islamofascista porque está fundamentado en una ideología islamista en la que cree que tiene que destruir y agarrar a todo aquel que sea infiel, no solo los judíos, los judíos son una parte de los infieles, pero no se equivoquen que otros después siguen. Los que siguen son todos aquellos valores liberales en los que se sustenta Occidente. El islamofascismo cree en la imposición unilateral de la verdad, en el no respeto a la disidencia sexual, en la objetivización de la mujer, en la censura, en la imposición de su creencia y de su ideología, en la no libertad. Entonces, todos esos valores en los que cimentamos Occidente son directamente aplastados por este grupo. Sí, Néstor, ahora con usted muy brevemente le quiero preguntar si para usted son válidas o no acciones como por el hecho de que muchas musulmanas alrededor del mundo, concretamente por ejemplo en Reino Unido, en Estados Unidos, han pasado por las calles quitando las fotografías que sacan las familias de los afiches de las personas que jamás tiene secuestradas. Dentro del derecho internacional humanitario, el actor más importante es la población civil. Lo que hizo jamás fue ilegal y legítimo, porque jamás cuando agrede a la población civil termina haciendo exactamente lo que ha cometido el Estado de Israel por 75 años. Entonces, los civiles, sea del lado palestino, sea del lado de Israel, son civiles protegidos por el DIH y por la legislación internacional. Entonces, se tiene que hacer, obviamente, es un llamado a atención que los civiles hay que sacarlos de esta guerra. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que los civiles se convirtieron en el objetivo militar de los dos bandos, que es la peor de las tragedias. Lo que está pasando en Gaza, eso no hay que minimizarlo. La UNRAR ya acaba de decir esto es un genocidio, estamos viendo un genocidio por un celular porque ahí no están atacando una unidad militar. Es que es tan grave que está el mismo Putin, Putin siendo Putin, sale a decir que utilizar material pesado donde hay población civil no es lo indicado. Sí, Néstor, lo voy a interrumpir porque no le pregunté concretamente sobre cómo calificaba las acciones de jamás, sino cómo califica el hecho de que personas alrededor del mundo musulmanas estén retirando los afiches de las personas que jamás tienen secuestradas. Error. La respuesta es un error. Pero quiero sumar algo muy rápido. Es de lo que dice Vanessa. Vanessa dice que no es un tema territorial. Si no fuera un tema territorial, ¿cómo hay 700 mil colonos judíos en Cisjordania? Cada vez amplían más y cada vez toman más territorios que no aparecieron hace un mes. Esos llevan más de 30 años ocupando y son los más violentos. Entonces, si el problema no fuera territorial, no habrían esos 700 mil que cada vez agotan el espacio de los palestinos dentro de Cisjordania. Ya para cerrar nuestro debate, Néstor, y luego Vanessa, para terminar con Lucas. Néstor, le quiero preguntar, ¿cómo entiende usted las manifestaciones a favor de palestinos e israelíes que hay alrededor del mundo? ¿Cuáles son los matices que ven ellas? Pues lo que decía primero, que son masivas a favor de Palestina, porque estamos viendo... Es que no es un tema de que me caen bien o me caen mal. Es que es un tema de defensa del derecho internacional humanitario. Y lo que están haciendo contra la población civil es un genocidio. Importante, no todos los de Israel son sionistas. Hasta el mismo profesor Marcos Péquer en Colombia, que es el líder de la comunidad judía, ha dicho que hay más de un 10% de la comunidad de Israel que no es sionista. Y eso hay que dejarlo en claro. Entonces, tanto personas de otro, creo, como yo, que no soy musulmán ni judío, y se han manifestado en contra a la violación de los derechos humanos, el DIH, así hay judíos también que se han pronunciado, como lo veíamos en Nueva York, y personas que son ateas o que la religión interesa, pero que están en boga de la defensa de un pueblo que está indefenso, sufriendo un bombardeo. Y ahí simplemente añadir que en Israel también vive población musulmana. Vanessa, su conclusión sobre cuáles son los matices dentro de estas protestas. Concuerdo acá con Néstor que las principales víctimas siempre, siempre son los civiles. El acto que hizo jamás ni quiera la pena analizarlo bajo algún paragón del derecho internacional, porque, derechamente, violó cualquier principio, no solo del derecho internacional, sino que de la humanidad. Y también creo que es muy importante establecer responsabilidad de los mismos líderes de jamás. Por ejemplo, salió Abu Mahmoud diciendo en una cita de que los túneles construidos por jamás son para proteger a los miembros de jamás, y que los civiles de Argentina tenían que hacer cargo la ONU. Entonces, vuelvo a reiterar que no se puede hacer una equivalencia moral, porque el principal objetivo de Israel en esta guerra defensiva no son los civiles. Israel ha dicho reiteradamente que no quiere atacar civiles. O sea, lleva diez días avisando, por favor, que los civiles se desplacen del norte de Gaza al sur, de la misma manera como se tuvieron que desplazar cientos de miles de israelíes en zona de guerra, o que estamos en guerra. Entonces, el ejército israelí cumple con el derecho internacional, enviando avisos, diciéndole a la población civil que, por favor, acúen, pero acá esa tarea se hace en extremo difícil, porque el liderazgo de jamás pone su artillería militar en centros civiles. Entonces, es imposible. En cuanto a los colonos que menciona en Cisjordania... Le pido, por favor, que sea concreta, además porque le pregunté, sobre las protestas como tal y no sobre las acciones de Israel. Para cerrar con, Lucas, que se nos acaba el tiempo. Vuelvo a repetir, acciones como sacar los postes o los afiches de personas secuestradas son 100% condenables. Esos postes ni siquiera son políticos, son afiches que, derechamente, la persona que los saca está negando un principio de humanidad básico, un principio de humanidad que se debería tener tanto por civiles israelíes, palestrinos, musulmanes, cristianos y de cualquier etnia, religión o género. Creo que estas marchas deberían enfocarse en apoyar y poder aportar para que las partes puedan llegar a entendimientos y soluciones, más que abanderar consignas vacías. Y creo que desde Occidente tenemos una gran responsabilidad para lograr unir ambas comunidades y no incentivar acciones que pueden promover el antisemismo o la homofobia o cualquier odio dentro de nuestras sociedades. Lucas, y muy brevemente, su conclusión, ¿cómo entender estas protestas? Bueno, hablar de declaraciones vacías, como en este momento hacía Vanessa, también me parece un poco delicado, me parece un poco fuerte. Yo creo que en términos de las manifestaciones, creo que tenemos que tener en cuenta que generalmente la población civil, al menos en Occidente, suele manifestarse cuando ocurren violaciones con respecto a comunidades que están particularmente marginadas o que suelen tener una capacidad de agencia especialmente limitada, es decir, que no tienen completa capacidad de decisión sobre su propia vida. De modo que siento, mi impresión es que las manifestaciones en favor de Palestina son legítimas, sin embargo, también estoy de acuerdo con Vanessa en otra cosa, no podemos tampoco dejarnos llevar por convertir esto en un partido de fútbol, es decir, esto no se trata tampoco de que yo apoyo a Palestina y como consecuencia de esto, entonces no apoyo a Israel, o si apoyo a Israel, entonces no apoyo a Palestina, tampoco se trata exactamente de esto. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero le agradezco a Lucas, Vanessa y a Néstor por estar con nosotros y a nuestras productoras Laura Garzón, Tania Herrera y por supuesto a nuestro equipo en Máster. Ustedes sigan conectados con nosotros.